Son actos de gobierno del Poder Judicial y como tal es de movimientos y de revisión. La revisión no quiere decir que un Presidente de la República se meta a revisar y a juzgar lo que los jueces hicieron. Quiere decir que hay canales institucionales para repetir cosas que se han hecho. Y la verdad es que todos los argentinos saben que la justicia funciona mal. Todos lo sabemos, absolutamente todos lo sabemos. A veces me pregunto cuándo será el momento en que la Argentina deje la hipocresía de al lado y se haga cargo realmente de lo que todos decimos. ¿Por qué se asombran que uno dice lo que todos dicen en la calle? Obviamente, miren, para terminar con el tema, porque es un poco tedioso contestar tantas veces lo mismo. Miren, yo soy un hombre educado en el derecho, mi padre fue un juez, tengo un enorme valor por la justicia, para mí es algo muy importante, fui parte de la justicia, puso en la Corte Suprema los mejores jueces que la Argentina ha tenido. La verdad mi problema es que la justicia funcione. Y yo sé, como todos los argentinos, que no está funcionando. Esto es todo. Después estarán los canales institucionales pertinentes, el Congreso para el caso, que no creo que haya que hacer nada, pero eventualmente con la Corte Suprema, y el Consejo de la Magistratura para los jueces inferiores. Y allí se resolverá. Y yo creo, francamente, que en este tiempo se han escrito y decidido cosas definitivamente mal, en contradicción con el derecho, lo creo. No es nuevo, lo vengo diciendo hace años. ¿Qué esperan? ¿Que me hayan distraído ahora? Si buscan un presidente público, ven conmigo, francamente. ¡Gracias! ¡Gracias!